¡A la cuéntame! 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 ¡Ah! ¡A la cuéntame! 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 ¿Qué más? ¡Ah! ¡A la cuéntame! 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 Porque mi estoures과 Esta arena Un un campeón ¡ un campeón que no no vale la pena! Fue en Barcelona Perdista afuera Yo con 20 años me hago dueño de la escena ¡Como voy a estar acorralado tiene el arte improvisado Yo siempre estoy relajado Está muy demostrado delante de las juradas que el estigma del freestyle es tu freestyle preparado Que mi freestyle es preparado Ha! Hermano, me prestas algo que tengas por aquí al lado. Si es preparado, mejor quédate piola. Que ahora voy a hacer lo mismo que tú, Polola. Lo mismo que tú, Polola. Hermano, me dieron un micro. Un micro y me dio asco tu freestyle. Te vas a ir a la cárcel por tu falta de punchline. En cambio yo soy como Six Nine. Porque aunque este preso sigue siendo legendario mi freestyle. Tú eres del policía pero gol morí. Tú quieres ir a la cárcel pero del Monopoly. Y yo me cago en la autoridad, soy como Dr. Tree. Y en el barrio donde vivo todos dicen fuck police. En el sistema carcelario. Por eso mi rima es hermosa. Hoy día la verdad yo creo que te voy a cortar. Lo pasa peor que un diabético teniendo dulces sueños al lado de Willy Wonka. Por eso mi rima es más seria. La verdad yo no hago comedia. Este MC hace comedia. Soy tan bueno que tengo al jurado leyendo Wikipedia. Pa' entender lo que hago. Por eso la verdad soy el real. Lo controlan brujo con lujos y detalles. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que este les urgen la sencilla. Se van para urgencia porque yo le pegué demasiado fuerte hoy día. El insomnio con cinco demonios te atacarían. Seis te atacarían y yo siento insomnio. No puedo escribir mi poesía. Siento insomnio en la noche, insomnio en el día. Quizás es pena o quizás es alegría. Dice que no va a ir a la Red Bull, pero va igual. Es como ver a Bill Gates en un iPhone. ¿Ves cómo te lo traigo? Tú te crees que eres una estrella de Hollywood. No puedes con mi virtud porque me siento anonimus. Y acabo de hackear a Optimus. No sé si lo entiendes porque mi R.A.P. siempre suena lindo. Le cayó la manzana de Mac a Ace. Dainy miraba por la ventana como mi flow salía de su cuento. No sé si lo entiendes. Sigue gritando que eres el Kaiser, el mejor. Obvio que soy el Kaiser, el mejor. Soy el mejor en todo idioma, no necesito traductor. ¿Sabéis por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo, los números hablan por sí solos. ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores. Y de los likes que te dan. Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real. La mitad de tus seguidores viven en Afganistán. Yo no hablo de seguidores. Mi amiguito es un inspector. Voy el inspector Callez. Pero yo el inspector de filosofía de calle. Ya que ando en ella y esa es mi filosofía. Y en mi ideología no tengo ni una porque mi ideología. No me voy a poner más cara como corresponde. Ya que voy de frente como lo haría un hombre. Sale el pepino y tu el pepinillo. Rick, fosforescente, este entre gente. Yo lo vi, fosforescente tu pelo. Eso es lo que vos decís. Yendo como el ricto porque choco la técnica. ¿Vos cachai? Así se hace tranqui, se juega. Los ondis te raptaron, pero al igual que Omega. Los ondis raptaron a este rapero. Y lo malo es que hicieron experimentos con su pelo. Yo hago la verdad, mi talento sincero. No importa si me retiro, no soy batallero. Tú cuando no batalles no vas a tener dinero. Hago rimas que degollan. Porque ataco como el caballo de Troya. Tiene más joyas que Victoria Secret. Pero solo yo tengo el secreto en la victoria. Hoy vas mal. Si eres otro fin, fin, sin fin. Eres como Britney. Solo que eres bling, bling. ¿De qué sirve el bling, bling? Si reciclas tantas rimas que creo que te auspice a Greenpeace. ¿Cómo? Ey, son rimas inteligentes. Yo soy un caballero del zodiaco. Si me entrego, yo me pongo demoniaco. El rey del ritmo de Juan Rey. Pero sin ritmo, cariaco. Último. En el norte a sur. Ya viste, Oremas, el que se siente más mal eres tú. Ya no podía ser Jelkidama. Ahora hay otro Goku. Así que dime con eso, tú estás feliz. Te estoy dando plazo que fuiste para otro país. Bendiciones para el teorema. Eso es lo que decís. Bendiciones para el Joker. Sacó la cara por ti. Así que no lo digas, siento. Te estoy matando como te lo cuento. Hermano, te digo la habilidad. Te dije de Red Bull que no vayas a esa hueá. Hermano, ahora te lo digo. Hermano, la verdad, esto va en vivo. Tuviste la oportunidad, después la perdiste. Te dije que eran una mierda, pero vos no me creíste. Dime si no fue así. Ahora si la Red Bull nos está viendo aquí. Red Bull se perdió, eran a lo mejor del país. Sí, córrete a hueón, no estoy hablando de mí. ¡No! Por eso el partido menos el patio. No ten cuidado que te arribo, te saco de este camino. Por eso que te letís, más de conciente, el asesino. Ya tú sabes cómo lo hago cuando brota el camino a tu rapero. Este quiere ganarme, quiere ganarme en el freeze. Dice que estoy on Crowley, no llegarás a toque 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 a toque. Con sus últimas batallas se me va. Dice que yo nada pena, porque después tenía una batalla con Torema. Ya lo dijeron, hueón, métete en tu problema. Y si a ver tan choro, nos vemos en Punta Arena. ¿Cómo? No podís, no erifarte la fecha. Y eso te molesta, aunque la cosa no esté bien hecha. ¿Qué le pasó a mi bro? ¿La organización vale mierda? No, el que vale mierda soy vos. ¡Oh, yes, yes! ¿Lo puedo hacer? Yes, yes, esta fluidez que no ves. Así que, hermano, ¿qué podís decir? Si solo tiras mierda, ¿qué esperas recibir? ¡Tiempo! Solo por el nombre, es porque no le das el nivel que aquí corresponde. Así que, por favor, no me estorbes. Y no es un favor, loco, es una orden. Y te fuiste a Red Bull y te hiciste el nombre, pero no lograste nada más. Te quedaste conforme. ¿Y qué es tu qué? ¿Es muy difícil? ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi. Es un métrico juguete con el lexico ni mete. Soy el séptimo jinete del apocalipsis. ¿Han callado la manía de mi hermano? Se cambia el micrófono de mano. Se cambia de la izquierda a la derecha, mi hermano. Grapeando con la izquierda o derecha es igual de malo. ¿Para qué? A la botada y a la cultura. Todos saben que le gano en vocablo y estructura. Solo vine a demostrarlo por si les queda banduda. No vine a demostrarlo por si les queda la duda. Este no va a ganar en vocablo ni estructura. No está listo en este ritmo y su hip hop no modula. No está listo, dejo estricto. Este rito es miniatura. Este rito es miniatura. Yo rima con rima, pero al menos el tío modula. ¡Todo! Ahora no te gritan ni una contra un punchline. De verdad no existen las estructuras. ¡No! No existe en la estructura. Tampoco existe en la mente. Ni tampoco la escritura. Sí, por ahí así. Creí que me intimidáis. Mucho contenido y poco punchline. La repetiste con distinto concepto. Es más, incluso hablaste de los raperos. Yo también puedo hablar de terceros. Lo que quería y lo que me traje. ¡El horror! Eso es que aquí es lo mismo. Oye compañero, yo controlo logaritmo. Yo me parezco alfa, uno saliendo del laberinto. Él me dijo que tengo mucho estilo adentro del ritmo. El loquito me dice que tengo mucho estilo. Él no tiene mucho estilo. No puedo decir lo mismo. Mira, ma, hay broca. Como la rima loca que se coloca. Hay madafoca, hay madafoca. Ya llegó Alexia a dominar la pelota. Siente como esto se nota. Este solamente es un idiota. Yo no soy de Tacahuano ni Cañeto. Yo soy de Hualpena. Así que lávate la boca. Mira compañero, como yo llego cuando este tiro. Y tú también lo cometiste en una competición. Pero conmigo no cometas esa equivocación. Que a mí me jalan la oreja y me convierto en Bill Seban Gogh. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo todos los textos. Estoy controlando, soy el rey del universo. Voy a terminar esto. Y voy a mandar al supuesto rey del flow. Directo al descenso. Siempre yo comienzo. Siempre yo comienzo. Última. ¿Qué pasa? Te traigo mal recuerdo. Si te dejo el micro en el suelo, no creo que estés molento. Ay, qué difícil, sí. Sí, pero no, no tanta comparación. Mississippi. Y el que copiaba era yo. El Mississippi. Con el beat tengo más feeling que feeling y acabas como chili willy. No eres otro ping-pín. Eres solo un ping-pín. Este tiene menos puntos que la frente de Krillin. ¿Cómo? Yo lo mato, pero realmente desato. Realmente voy a fluir. Siempre soy sincero. La mente de Krillin, pero yo me rejelero. Cherclón, porfa, dale vos a este rapero. Sí, pero el otro lado ganó. ¿Sabes por qué ganaste el año que fuiste? Porque en la competencia no estaba yo. Estaba de jurado. No hables del 2013. Estamos en el 2019. No hables estupideces. Han pasado los años y los meses. Pero el mira, maricón, tu talento nunca crece. Última. Sigue rapeando igual de mal. Igual de lento solo para poderla clavar. Y si termina en ar, ¿con qué va a rimar? Pero no importa, porque siempre puede gritar. Con eso no se juega. Lo que se hizo historia, en historia se queda. Yo soy la realidad. Yo soy la realidad. El campeón actual. El que baja al internacional. Y veo que el ego te mata y tú no te das cuenta. Pues yo hice lo con 17, lo que tú no con casi 30. Por favor. En las batallas todo se da vuelta. Y deja de criticarme que la vida es 360. Que un día ganas y al otro te hacen mierda. Un día eres un mito y el otro es una leyenda. Entiendan. Por favor, comprendan. Que un rapero de verdad no se hace por la prensa. Tampoco por el Instagram ni por la prensa. El rap está en la calle. El resto da vergüenza. Mierda. Puesto en la experiencia. Dice que es la voz de la experiencia. Kaiser. Por favor, estáis dando vergüenza. Y tranquilo. Que mi tiempo recién comienza. Ves que este te gana. Es cara cortada. Pero Tony el gordo. Hoy día mata a Tony Montana. Mi. Riman ya te mata. Madafaka. Te rompo la garganta. Este rapea. Sin voz. Pero lo hago con el alma. Viene de Puma. Viene de marca. Es como ver al Che Guevara en el Starbucks. Eres un farsante. Ves. Con el rato doy el doble. Hoy ve. Yo me llamo Lovel. Porque yo rato como el joven. Ves. Que yo doy el doble. No quería hablar de su cara. Me dio la cara. Pero yo lo hago del corte. Ya. Parece tu garganta. No me pueden aguantar este filósofo. Yo tengo la piedra filosofal. De verdad que yo tengo el filo. Porque tú ya estás mal. Porque eres un caracol. Y te nada que le da sal. Este me habla de Puma. Que me quieres tocar. Ricto. No juegues con fuego. Que te podrías quemar. Acarro la pista. Primero la lista. Si sabes que yo soy alquimita. Tu traje parece que te puedo ganar. Te volviste un materialista. El Che Guevara se caga en el capitalista. Libero a todo Cuba. Y mato a Julio Batista. ¿Qué más quieres? Que te puede contestarte. Antes me parece que decepcionaste. Tu garganta ya no tiene aguante. Nunca te he movido en reyes del parque. Al rodamiento afuera lo dejaste. Y ahora te retractaste. Demasiado tarde para retirarte. Va a matar al mazón como allende. ¿Lo sabían ustedes? De eso se trata la gente. Tienen intervenida toda la educación. Este es el resultado. Que no sean inteligentes. Se cree bueno pero le canta a la gente. Se cree bueno con el ojo iluminati. Pero aunque tengas todo el dinero del mundo. Hoy día esta paliza payaso te salió gratis. Se crees bueno y no puedes rapear. Vete a conspirar con el verso de remate. Yo aprendí a jugar mentalmente hasta que mate. Anda a la TV. Creo que toca con salfate. Vete pa' la mierda. Primero que nada el micro aprendes a usarlo bien. Que tu primer minuto yo no lo pude entender. En todos los comentarios decían que ibas a perder. Diste poco que esperar y lo mismo que ofrecer. Por favor, fuera de aquí no hay melancolía. Hoy no tengo más piedad pues la batalla es mía. Hay muchos cabros chicos con la mente perdida. Que se creen una promesa, una promesa no cumplía. Saben muy bien que yo pongo jerarquía. Que el rey es uno solo y nadie me lo discutía. Pues teorema es el que tiene valentía. Pasas a la próxima que esta generación es mía. Se crea un gran pirata pero hoy día pide socorro. Oye capitán, te acabo de pitear el loro. Se cree bueno el payaso y no es nada mía. Te traigo versos, cuidado entre desafíos. Te traigo fuerza fuerte como el puerche. Yo soy capaz hasta de botar el caleuche. A mí no me gana. Ah, ah, vuelto verdad pues yo sueno en estar. Saben que tengo estilo que son digitales y más del vinilo. Yo sueno real y con todo el estilo que suena letal. Oye esto me muevo encima de la instrumental. Ya le hagané al ton cualquier hueazo y si si gana así que dale. Rima real es que siempre suena por todos lados. Cuando tú quieres llegar conmigo quieres pegar un estilo que te suena más pesado. En cambio el Pepe hoy vino mejorado. No me pueden ganar si es que yo vengo zarpado. Pepe, pe, pe. Pero lo suelto con todo el sonido que yo tengo conmigo. En zona adentro, en zona adentro, en zona adentro. Tú, tú, te mereces mi respeto. Pero yo no entiendo qué te pasa. Yo no entiendo qué te pasa. Los dos perdimos en la internacional. La verdad es tu casa. ¿Cómo la pierdes en casa? No te lo digo, tú no puedes ganarme. Yo soy el elegido. Pa, 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 que ya entra. Mi palabra es cementa. Tengo una hacha que te corta. Cortaría hasta la piedra. Cortaría hasta la treta. Mi hacha es tremenda. Este se parece al cacha. Vos una cacha mal hecha. Ay, sí, yo soy una cacha mal hecha. ¿Cómo? Ya sabí de la doble y del frutilú. Vos empezaste viendo por YouTube. Yo también estuve donando en Santa Cruz. Pero la diferencia tuya tenía más actitud. Vos empezaste por la DED. Recuérdame, toda escoba nueva va re bien. Yo pensé, hermano, en la BDM3. Eras del 2009 y aquí diez años después.